Aplausos 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 En la ruta de Panaoiz, es una suerte que me ha dio a miami, en la carrera de Panaoiz, y de la carrera de Panaoiz, los que me...! La carrera de Panaoiz, la carrera de Panaoiz, de la carrera de Panaoiz, con montaje de él, como si lo pego con patoguía, oía, bajó con más el café finés, y que fue a la meilangui, en la hora que lo tocó, oía, con tal tala, a la tutón, a comer a él, y que fue a la meilangui, con tal tec-tecí, con tal tulo locator, la meilangui, oía, que fue a la que le daba la meilangui, papá, 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 ¡Bé, verá! ¡Cacato a Peña! ¡Azáote, cuya y atágai! ¡Amoopo Nareopino, consejos! ¡Bé, verá! ¡Exto, oto anil! ¡Bari! ¡Viva! ¡Tresía! 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 ¡Gracias! 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 Mua, koi koutaki, ae, sone wa, panlo o, tungu wakifonua. Nungu wia, sone koi nipa, mbodi pe, nau kau kawa. Ui, wikia, nau hongo koi ape, ae, tongi, para hongo hongo ape, nae, tu nga fare koi ya. A koi taki koi, ae, sone koi ya, kui ya, yakuwa mokum wakifonua. Ui, wikia, jarpa, gua mokinao teus, taki, fanghi, fangili, fangali ho ¡Suscríbete al canal!